Ser sobrios y velados, porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar Al cual resistí filmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo Yo soy cristiano, las tentaciones me están llamando El jangueo, el corillo me está invitando Las mujeres a mi célula le están llamando Las tentaciones a mi vida ya están llegando Y yo no sé qué hacer, me pongo a orar Y muchas veces me pongo a meditar El enemigo lo que quiere es terminar con mi vida Pero eso aquí no va Yo me fundamento, le oro al maestro Las tentaciones me corren por todo el cuerpo Le pido al señor y en realidad Saca esto de mi vida, no puedo más Me quiere tumbar, yo Me quiere tumbar, yo Me quiere tumbar, yo Me quiere tumbar, yo No lo va a lograr, yo Yo voy a luchar, pa. Yo, el fundamento en la roca que es el maestro. Jesucristo el rey en todo momento. Es que me da la fuerza para seguir luchando. Y a las tentaciones de este mundo tirulado. Ese complota al enemigo yo le voy quitando. Con la armadura que el poderoso me ha brindado. Es la palabra de Jehová, óyelo mi hermano. ¿Dónde me refugio cuando yo me siento raro? El enemigo a mi vida quiere atentar. El enemigo a mi vida quiere tumbar. No hay fundamento en la roca que es la verdad. Mi victoria o sea en esta lucha voy a llegar. El enemigo a mi vida quiere atentar. El enemigo a mi vida quiere tumbar. No hay fundamento en la roca que es la verdad. Mi victoria o sea en esta lucha voy a llegar. Me quiere tumbar, me quiere tumbar, me quiere tumbar. No lo va a lograr, no lo va a lograr. Me quiere tumbar, me quiere tumbar, me quiere tumbar. Yo voy a luchar, yo voy a luchar. Me quiere tumbar, me quiere tumbar, me quiere tumbar, yo No lo va a lograr, no lo va a lograr Me quiere tumbar, me quiere tumbar, me quiere tumbar, yo Yo voy a luchar, pa' El enemigo está como León Rugiente buscando a quien devorar Debemos mantenernos firmes y cuando vengan esos pensamientos de parte del enemigo Pedirle a nuestro padre celestial que nos eche fuera Para que vea como vamos a tener la victoria Yo, yo, Mr. Travis, yo Diferente, flow Lutec, yo Diferente, flow Diferente, flow